Vaya polémica que se ha armado con respecto al fútbol femenil y la remuneración que las elecciones deberían tener en cuanto a equidad con la varonil, esto en los Estados Unidos. Es por eso que me puse a pensar en ejemplos de películas que nos hayan llegado alrededor del fútbol de mujeres. Y al igual que los sueldos, la diferencia es abismal con respecto a las películas sobre el fútbol practicado por hombres, pero logré rescatar un ejemplo y aquí lo tengo. Quizás si les digo jugando con el destino pues no entiendan mucho, ese fue su título en Latinoamérica, pero qué tal cuando les digo bend it like Beckham. Ahora sí, esta es la historia de dos amigas británicas que deciden practicar el fútbol, una blanca y la otra de origen indio, como muchos en el Reino Unido. El caso es que Jess es muy buena jugando. Es hija de inmigrantes Panjavi y por ello los prejuicios y tabúes en casa hacen que no pueda contar abiertamente su amor por este deporte. Caso completamente diferente al de su mejor amiga Jules. Ambas quieren llegar a ser futbolistas profesionales impulsadas básicamente por su admiración a David Beckham, que en el año de estreno de la cinta 2002 estaba en su mejor momento. Es así como Jess tendrá que enfrentarse a un futuro armado y planeado que le tienen sus padres para poder seguir sus sueños. Eso sí, al mismo tiempo tendrá que aceptar las responsabilidades de su decisión. Es una cinta fantasiosa pero que en pleno siglo XXI nos sigue hablando de una especie de prohibición velada hacia el que las mujeres puedan practicar libre y profesionalmente este deporte. Afortunadamente las cosas han cambiado mucho pero siguen existiendo asignaturas pendientes alrededor de este tema. Y hay que decir también que esta película le abrió la puerta grande de Hollywood a una actriz que empezaba justamente a hablar y a hacer de las suyas con esta cinta y me refiero a Kira Knightley. Por lo pronto y fuera de toda polémica disfruten de Vendid Like P.E.K.A. Yo Esteban Macías se la recomiendo.